¡Gracias! 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 ¡Ay sí, no, no! Las mujeres chilenas, hay que correr por valles y cerros. ¡Ay sí, no, no! Los ríos de mi tierra, suenan mil guitarras en el cantar de mis peras. ¡Que ahora vibra a darle, que soy por mí, patria chilena! ¡Ay sí, ay sí! ¡No, no! ¡No, no! Los campos... ¡De mi tierra chilena! ¡Ay sí, no, no! Los campos... ¡De mi tierra! ¡Ay sí, no! Los campos... ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí!